¿Cómo están? ¡Bien! ¿Bien bien? ¡Cosquí! Sean bienvenidos, hoy es nuestro primer día de clases. La verdad es que los queremos mucho a ustedes. Ustedes saben que los extrañamos bastante todas nuestras vacaciones, ¿verdad? Y gracias a Dios vamos a dar inicio hoy con nuestro ciclo escolar 2019 y queremos que por favor se den un fuerte aplauso por estar en día. ¡Bien! Con grandes expectativas para 2019. Entre estas llegar a un registro de 3.2 millones de estudiantes en el sector oficial y superar los 180 días de clases con 206 en el calendario escolar. Las autoridades del Ministerio de Educación inauguraron esta mañana el ciclo escolar en la Escuela Oficial Urbana Mixta Matilde Baxmi Zabala Miranda en San José del Golfo. Porque en educación se han hecho esfuerzos por cambiar la realidad de este país. Desde el 2009 la cantidad de niños que estaban inscritos en las escuelas venía para abajo. 120.000 niños cada año menos en las escuelas. Óigase bien. Cerca de 120.000 niños menos cada año menos en las escuelas. En el año 2016 tuvimos 45.000 niños más. En el año 2018 tuvimos 62.000 niños más. Por lo tanto en este gobierno hemos detenido esa caída histórica de la matrícula en las escuelas y hemos logrado 100.000 niños nuevos en las escuelas de nuestro país. El Mideduc llevó a cabo el acto protocolario de manera simultánea en las 26 direcciones departamentales. En total se espera que entre los sectores oficial y privado sumen 4.2 millones de alumnos. López resaltó las 206 jornadas de clases establecidas en el calendario escolar 2019. Ya no estamos hablando de solo 180 días, que es el mínimo. En 2018 alcanzamos 188 días, recordó el ministro. Que los niños de nuestro país ya no tengan ese alto grado de repitencia y fracaso escolar, que son ahora los nuevos textos en idiomas mayas. Siete idiomas mayas estamos empezando a cubrir para que los niños de primer grado tengan la oportunidad de recibir su docencia. Por otra parte, hoy estamos ya teniendo en las aulas 1.114 laboratorios de computación en todo el país. Eso viene a trascender a nivel del sistema educativo nacional porque nunca en las escuelas habíamos pasado de una cantidad mínima de laboratorios que nosotros les llamamos centros de aprendizaje tecnológico para que los niños tengan la posibilidad de ir aprendiendo con base en el desarrollo tecnológico en el siglo XXI. Y nos comprometemos a continuar trabajando por una mejor calidad educativa. Por tal razón, agradecemos a las autoridades que colaboraron para que los niños de este centro educativo cuenten con un laboratorio de cómputo que sin dudar a duda nos conducen a un futuro mejor, a los educados quienes serán los hombres y mujeres del mañana. En relación a la matrícula, López agradeció a los padres de familia y profesores que hacen la encuesta escolar domiciliar, la cual consiste en visitar los hogares para identificar a los niños que no van a la escuela y motivar a los papás para que los inscriban. Para DCA TV informo, Noé Pérez.